Tiene la palabra la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Quiero, perdón diputada, quiero recordarle a todos los diputados que previo a pasar a votar la ley que está en tratamiento, vamos primero como pleno, como cuerpo, a dejar de tener la Cámara en comisión y por lo tanto a mano alzada previamente al voto de manera remota, tenemos que decidir cerrar el funcionamiento de la Cámara en comisión. Tiene la palabra la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Señor Presidente, se acabaron las especulaciones. Este Congreso está abierto desde el primer día del aislamiento social preventivo y obligatorio. Logramos construir entre todos y todas esta sesión, una sesión tecnológica distinta, histórica, transparente y segura, fiable, que nos va a permitir sesionar en el marco de la pandemia, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio que toda la población argentina está cumpliendo para cuidarnos. Hay dos cámaras de este Congreso Nacional y hoy esas dos cámaras sesionaron. Funcionaron de manera telemática. Hoy en el Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto a todas las señoras senadoras y senadores, aprobaron por unanimidad más de 20 DNUs que dictó el Presidente Alberto Fernández y que fueron decretos de necesidad y urgencia en el marco de la pandemia para cuidarnos a todos. Hoy, señor Presidente, usted y todos los bloques políticos en este recinto y en sus casas y en las legislaturas provinciales que componemos esta Cámara, por consenso elegimos tratar este proyecto que reconoce el trabajo. El trabajo de los que nunca dejaron de trabajar para que nosotros pudiéramos quedarnos en casa, los que no eran esenciales. El personal de la salud pública y privada, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, quienes trabajan en migraciones, quienes trabajan en la aduana, los bomberos, los recolectores de residuos domiciliarios y los recolectores de residuos patológicos. Nosotros aquí queremos reconocer a quienes nos cuidan en esta pandemia y queremos proteger a quienes nos protegen y también a las familias de quienes hayan fallecido cuidándonos. Porque pensemos juntos en las emergencias de salud antes de la actual emergencia. Cuando alguien sufre un accidente en la calle, ¿a dónde iba primero? ¿Y con qué ambulancia era trasladado? La del hospital público, la de la salud pública. Después podría haber sido derivado a tal o cual sanatorio, pero la vida te la salva el hospital público. Y si alguien necesita una urgencia, un trasplante, también, ¿quién coordina esa acción? La coordina el Estado, no importa quién fuera. Siempre entre cualquier emergencia individual, primero, está el sistema público. Ahora que los más ricos, la clase media, los más humildes, estamos en emergencia permanente todos. Podemos, entenderemos lo importante que es la salud pública. Podremos llegar a entender lo importante que es y a nunca más, como decía mi compañera Cecilia, creer que se puede desinvertir, porque desinvertir en salud pública es un hecho criminal. Y quiero decirles que esta nueva normalidad, espero traiga una mejor conciencia de la dirigencia política sobre este valor, porque la gente en la calle está teniendo esa conciencia, aquí y en el mundo. Señor Presidente, el Gobierno Nacional está trabajando en conjunto con todas las provincias. No hace distinción política. No hay un solo gobernador o gobernadora de la República Argentina que se queje. O no haya recibido los fondos comprometidos. No hay un solo jefe de gobierno que se queje. Y quiero decir esto porque, entre todos, no un gobierno de un partido político, el gobierno de todos los argentinos y argentinas, estamos haciendo un esfuerzo enorme para salir adelante. Todos dependemos de todos para salir adelante. Comencé diciendo que ante la doble pandemia económica y sanitaria en la que estamos, no hay tiempo para especulaciones. Salir adelante depende de todos. Lo que era injusto antes de la pandemia, ahora es insoportable. cuidar la salud, paliar la economía y unirnos para salir adelante es indispensable. Muchísimas gracias. 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 Diputada Cristina Álvarez Rodríguez.